Lecturas Matutinas por Charles Spurgeon Nos libró de nuestras ligaduras De las misericordias de Jehová haré memoria De las alabanzas de Jehová Conforme a todo lo que nos ha dado Isaías 63.7 Estimado oyente Aunque ahora estés triste Puedes olvidar aquella bendita hora Cuando Jesús te halló y te dijo Ven a mí No puedes recordar aquel glorioso momento Cuando Él rompió tus grillos Cuando arrojó al suelo tus cadenas Y te dijo Vine para romper tus ligaduras Y dejarte en libertad Echa una mirada retrospectiva A las preciosas bendiciones de ayer Y si los momentos por los cuales pasas ahora Son oscuros Enciende las lámparas del pasado Ellas brillarán en medio de las tinieblas Y tú estarás confiado en el Señor Hasta que amanezca el día Y huyan las sombras Acuérdate Señor De tus conmiseraciones Y de tus misericordias Que son perpetuas Para más contenido Descarga nuestra aplicación Aviva Voz Radio Nicaragua O visita nuestra web www.avivavozradio.com Gracias por escucharnos